He hecho cosas que mamás haría por mí, a ver las mismas que le conteste por mí. Ya no tomas ni lo abumas ni le uniones, tu querer de la opinión. Y me lo sé, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, que no se le da a la vida de un corazón, pues tú lo hiciste y te volgaste junto a él. Y si no aborto vuelve, me traigo en otro mar de coco todas las vías, me traigo a sembrar junto a mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista sin amor no vuelve, creando las paredes con un montón de cuerdos, ya no queda mi vida, porque todo se me hizo, y hace mucho tiempo que ya no te tengo, es que un alivio en vez que me robó mis sueños, me ha herido el corazón, me sangra la canción, que no puedo estar sin ti. Y si no se le da a la vida de un corazón, me ha herido el corazón, y que no se le da a la vida de un corazón, por vivir tus sueños no te hagas si además te das el lujo que contarte lo sabré yo no oraré si no duermes no arrepentir yo no oraré desde el surdo el tiempo te amaré desde esta tarde no me olvides y como no vuelve te dejé conformarme con fotografías te dejé hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo te formo el sol y así como no vuelve mirando las paredes con el amor de fuego mirando que la vida con el amor de mi corazón porque hace mucho tiempo que el amor te tengo con el amor de mi corazón y así como no y así como no que el amor de mi corazón me está dando la canción No puedo estar sin ti